¿Vos crees que le gustaría salir conmigo en unas citas ciegas para ir al cine? Vengo a conocer la tierra, quiero aprender de ustedes ¿Dónde está? ¿Cómo hizo eso? ¡Usted es extraterrestre! Que toda persona que empieza una nueva vida, tiene que hacer ¿Y qué es, Tony? Usted tiene que tenerle un poco de paciencia, su papá le está pasando una situación muy difícil Tony, ¿cómo se te ocurre escribir blog con V si se escribe con V de burro? Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica